Se hace que no se hace, es que es así, hoy es un día donde todo el mundo tiene dudas, si puede salir, si no puede salir, si puede ir al banco, no puede ir al banco, si va al colegio o no va, si puede estar al Mazda, no puede estar al Mazda. Exacto, si puede ir al súper o no, todo, todos nos preguntan por qué, claro, no se sabe quién está debido al paro y quién no. No, no, nosotros ya veníamos adelantando desde que se largó esta iniciativa, de que se hacía, incluso yo les dije a los profes que la están organizando, miren que el 6 hay un paro nacional, no, 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 nosotros lo hacemos, o sea, dentro de la institución hay varios profes que están trabajando y bueno, ellos justamente quieren llevar adelante la actividad, así que si se hace, nos vamos a concentrar, como dije, en el centro de jubilados a las 16 horas, y bueno, lo que sí teníamos pensado era ir hacia la plaza, pero bueno, como no sabíamos si va a haber alguna manifestación o algo, nos quedamos en el parque, que es más tranqui, bueno, ahí vamos a desarrollar, vamos a hacer alguna caminata y demás, y después algunos juegos adaptados para personas, para las personas que concurran, obviamente, que seguramente van a ser muchas. Bien. Paula, en este caso es una invitación abierta a todas aquellas personas mayores que quieran concurrir. Sí, tal cual, la idea es esa, o sea, ver que no importa la edad que se tenga, que se puede realizar algún tipo de actividad física, que nosotros contamos con los profesores que pueden hacerlo con actividades adaptadas, juegos adaptados y demás, y que concurre mucha gente, porque los alumnos, por ejemplo, de estos profes van a ir, y van a ver que trabajan con pelotas y demás, y bueno, y esa es la idea, que se conozca la actividad que se hace, y que a partir de esto puedan seguir concurriendo, que se pongan de acuerdo con otras personas, o le preguntan a los profilos horarios y demás, y puedan concurrir a realizar deportes adaptados que se hacen para justamente las diferentes edades, ¿no? O sea, tenemos un grupo etario bastante amplio, desde nene o niñas de 5 años, hasta adultos mayores que tienen 70, 70 y pico de años, y creo que me quedo corta, mirá, no quiero meter la pata, pero va mucha gente grande, sí. Bien. Paula, vamos a reiterar entonces, esta convocatoria es para hoy a las 16 horas. Hoy a las 16 horas nos concentramos en el centro de jubilados, porque, bueno, se invitó también a otras instituciones, como son DIAFA, que ya me confirmaron que van a ir, el centro de jubilados, volver a empezar, el ALSEC, bomberos, para quienes estén en el cuerpo activo y para quienes están jubilados. Se invitó a todas las personas con las cuales nosotros trabajamos, y así que, bueno, ahí nos vamos a concentrar. Hoy a las 16 horas. Paula, muchísimas gracias por estos minutos y por esta confirmación, y quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad del CEF. Dale, después mañana o el lunes te cuento cómo estuvo todo, y te paso algunas fotos para el diario digital. Eso te iba a decir, pero mirá qué bien, porque cómo te tenemos amaestrada. Muy bien, muy bien, bueno, eso iba a decirte, así que esperamos las fotos. Muchísimas gracias. Sí, todo bárbaro, Andrea, gracias a vos, saludos. Pero vos fijate cómo les vamos enseñando, ya los entrevistados nos dicen, después les paso la foto para el diario digital, una belleza.